La familia de Adán es el milagro de la vida La mujer no se rinde jamás Es irrompida aunque le cuezan las heridas La mujer tan sobrenatural La de la fuerza infinita llora cuando tiene que llorar Y resucitar la del amor eterno inigualable Mujer maestra ingrata en el camino La luchadora con espíritu indomable La hechicera que convierte el agua en vino Esa mujer, esa mujer, esa mujer Que me sabe competir Tiene unos besos que duran desde un arañazo Hasta el dolor de la muerte Esa mujer, esa mujer Que lleva escrito en la piel Que la vida no se da, que hay que saberla ganar Es la mayor de mi suerte Es la mujer más admirable Que jamás he conocido La de la sonrisa eterna La mujer que me ha parido La mujer de las mujeres, mujeres Y la hembra entre las hembras Mi norte y mi libertad La quiero tanto, la quiero tanto Y quiero gritarle ahora que aún no es tarde La tierra sería la gloria Si se escribiera la historia Con heroína como mi madre ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!